La de la gata A ver, es que tenemos un problema Tenemos un problema Bastante importante Y es que ha sido poner los focos El ordenador La tele O sea, todo, la manta y todo Y no nos deja sentarnos O sea Él se toma muy en serio las cámaras Las cámaras a él ahora mismo le encantan El cariño Que nos tenemos que sentar ¿Qué hacemos? Deja el local de él Cuando lo hicieras El protagonista En serio, que tenemos que sentarnos Tenemos que hablar de la serie De La Alpujarra Y de todas las novedades ¿Nos dejas un ladito? Venga, va José, ¿vienes o qué? Que lo tengo ya puesto A ver, lo que no sé muy bien Ay, mira Colores viajando Está por aquí Sé que es mala hora Porque son las 8 de la tarde Hace sol La verdad que nos hemos equivocado Un poquito con la hora ¿No? Porque Digo, es que la gente Va a estar todavía por ahí Buenas Tano Buenas José Antonio Graciela Qué bueno Buenas a todos Bien, bien, paya ¿Me tiro para acá? Ay Au, au, au Ahora Yo creo que estamos perfectos ¿No? Que Mira, hemos hecho una encuesta Aquí arriba Que no la puedo ver ahora Bueno, sí, sí la puedo ver ¿Cuál serie de las dos últimas Os ha gustado más? De momento Va ganando claramente La última serie La de La Alpujarra Es verdad que es la más reciente ¿No? Tenemos muchas cosas De qué hablar Hola Enrique Hola Sandra Bueno, ya parece que se va uniendo Un poquito la gente Y Tano Un saludo desde Alemania Sí, sí Ayer contestó un mensaje de él Que nos había escrito Desde Alemania Nos ve desde allí Eso está Está guay A veces nos ven desde fuera también Yo a veces también pongo Los subtítulos En los vídeos Para que Si nos ven desde otros lados Que también pueda ser Más fácil Entender lo que decimos ¿No? Muchas veces José Ha llegado el momento De hablar de De esa serie De La Alpujarra Que Bueno No ha dejado indiferente A nadie tampoco Ángeles Martín Hola chicos Es el primer directo vuestro Que veo Pero sigo todo el vuestro El vídeo Muchas gracias Este ya es el cuarto directo Si no me equivoco Hemos hecho ya Quinto 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 No solemos hacer muchos Pero bueno De vez en cuando Nos apetece sentarnos Charlar con vosotros Ya dijimos que cuando Hiciéramos una serie larga Pues haríamos un poco de directo Echarlo con vosotros Y ponerse al día Y ahora ha tocado Vamos a hablar un poquito De cómo surgió Ese viaje a La Alpujarra Realmente No íbamos a tirar Hacia La Alpujarra José te dejo hablar Y cuentas tu poquito Fue A ver Yo estaba planificando Siempre me daba mucha atención A mí Albacete Yo soy de Tengo familia de Albacete Y digo Albacete Y me dice Es muy feo Yo no he dicho No tío No empieces a decir Que es feo No Dije que Jopé Para una vez Que tenemos vacaciones Digo Justo habíamos hablado Con la Con la de la Furbo Que muchas veces Nos juntamos con ella Y nos dijo ¿Y por qué no vais a La Alpujarra? Yo dije Guau Que guay Sí, pero eso fue A último momento Dos días antes Claro, ¿qué pasó? Y al principio corriendo Pues me puse a planificar Yo soy de planificar De planificarme las carreteras Mirando todo Y qué pasó Que fue hecho y hecho Pues nada Cogimos Me miré las distancias Y vamos Fue así De supeción Irnos Muy bien Porque después creo que Nos íbamos a salir un domingo Pada tarde Y eso fue Un viernes Un sábado Que lo cambiamos Pensar a última hora El trayecto Finalmente tiramos Para La Alpujarra No sé si tú realmente Me querías decir Mira Víctor En ese momento No O le dijiste Bueno, vamos a probar A ver, yo si hubiera visto Cómo estaba El percalde de la carretera Y de hecho Mira Víctor No O aquí O a lo mejor hubiéramos visto Lanjalón Que es el primer pueblo Después de Cuando bajas de Granada Y ya empiezas El puerto de montaña Lanjalón Pues son 5 o 10 minutos Y tal O que a lo mejor Yo si lo hubiera visto Por el Google Maps Que ver las carreteras Pues a lo mejor Hubiera quedado más tranquilo Y tal Pero ya ir a ciegas Ver como los camiones De la bebida Ahí de los sitios Iba a toda pastilla Yo iba a verme tal Y digo Cómo puede ser Que voy a toda pastilla Yo cagado A mí ya no estar Yo no estar en mi salsa Pues No me sentía Pues mal Para remontar un poquito Todo esto ¿No? Toda esta revelación Porque es una revelación De pareja O sea Nosotros algo que tenemos Es que Es que nos abrimos En cuerpo y alma Con nuestro público Con la gente que nos ve ¿No? Porque otras personas Dirán Jopés Son cosas demasiado íntimas Guardarlas para vosotros No tenéis por qué Compartirlas con gente Que ni conocéis ¿No? A través de internet Nosotros no nos da igual Al final dices Bueno Es lo que nos ha pasado No voy a decorar algo Que ha pasado Es que no pasa nada Todo el mundo Nos pasan cosas malas O en un momento dado O en un momento dado Alguien tiene un mal momento O una mala contestación Siempre lo repito ¿No? Intentamos mostrarnos Tal cual somos Creo que también Tu miedo ¿No? También habrá podido Mucha gente Sentirse identificado En algún momento De algún viaje O de algún momento De su vida Es que entiendo A José Por lo que está pasando Y a la vez También poder Ayudar ¿No? En este proceso ¿No? De entender Por qué a José Le costó tanto Porque he visto Muchos comentarios De que mucha gente Me ha dicho Que también han pasado Por la Alpujarra O por otros sitios De por la montaña Y que las carreteras De las curvas Y todo eso Pues no les gustan Y se sienten Y se sienten a gusto Es lo que me pasa a mí Que es que Yo después Después pienso Digo Tampoco eran las carreras Pero es que yo lo vi Como un juego De estos De como Mario Bros Que era subir Cada pelo estaba Como más Más para arriba Y había que subir niveles Y yo me sentí Pues Yo que sé En los primeros Trevelecer al último Perdón que te corta Era el más alto A ti eso Cada vez te daba Más fobia Es decir Es que tengo que seguir subiendo O sea Tengo que seguir viendo Más precipicios Sí Es el vacío Porque yo estaba Cuando subía No lo veía Pero cuando bajamos Sí que veía yo La parte Que conocía Había los precipicios Y eso es lo que me creaba A mí Pues malestar Que yo lo que he hecho Yo siempre Que salir de mi forma De mi sitio de confort Lo que me hace a mí Estar intranquilo No controlar la situación Pues Por mí me hace estar así Este mes Perdón Este mes de abril Hacemos 10 años Desde que José y yo Nos conocemos Empezamos a salir Un mes después La verdad En mayo Y bueno A esto Pues lo hago Reflejo También para Para que se entienda Que no somos Una pareja nueva Que Que los dos Nos conocemos Perfectamente ¿Vale? Y Y que yo Soy el primero Que acepta Que me digan Pues opiniones Al final Para eso estamos Yo no boro Ningún comentario Tampoco Entendemos Pero sí que es verdad Que pues a veces Tenemos que contestar Y decir A ver Chicos Que no Que esto no es así Porque al final Está claro Que mi gran error En todo este En las dos series Tanto en la de Teruel Con lo de la ventana Como con esta Ese Ese autoarranque Que yo tengo Que es verdad Que es algo Que yo tengo que corregir Porque Eso sí que es verdad Que al principio Te autoarrancas muy rápidamente Es como lo del tema De la ventana Fue en el momento Como Yo creo De los que estés aquí Obvias Actuar igual O incluso peor O tal Que sí que yo Al final Lo relajé Vito tranquilo Tú me conoces Yo me como el mundo El primer día Pero luego no soy nadie Y al final pues Desde la calma Al día siguiente O a los pocos días Digo bueno No ha sido para tanto O he tenido que actuar De otra manera Que no todos los días Y en momentos así Que por 15 minutos De 15-20 minutos De vídeo que veis No juzgar Es cierto Que yo no ayudo a José Eso yo no sé Yo en el momento En que me dan Esos brotes de Pero por qué Sabes Yo sé que no ayudo Porque él necesita Es una persona Que necesita relax Necesita Que le escuche Necesitan que tal Y es verdad que ahí Entiendo ahora Mucho Al ver estos vídeos Que él se bloquea O sea Si yo Me pongo más Él se agacha Y se bloquea Eso es una realidad Yo creo que eso Te pasa a ti A ver Vamos a leer un poquito Pues soy la calle Naturales al 100% Gracias Ángeles De nuevo Relax José Te dice Enrique Legolas José No te compliques Todo tiene solución Menos la muerte Añado yo Raquel Mezo Hola chicos Hola guapísimo No me podía perder Vuestro directo Con ganas de veros Ahí tienes razón Víctor Tienes que transmitirle Calma a José Totalmente de acuerdo Si es que lo sé Pero es difícil Muchas veces La teoría Pasará a la práctica Al final Esto es claro Es ponerte a explicar Los 10 años de relación Que hemos tenido Las pocas oportunidades De salida El decir Vamos a disfrutar De este viaje Y de repente Truncarse por algo Que a lo mejor Se podía haber solucionado No yendo a la alpujarra ¿Me entiendes? Y en el momento Pues me fastidia Porque mi pareja Yo quiero que me diga Las cosas Desde el primer momento Mira Yo no me estoy sintiendo Bien en este viaje Vámonos a otro lado Tenemos toda la semana Por delante Y yo le hubiera dicho Jope ya que estamos aquí Y me hubiera puesto Pero al final Lo hubiera dicho Venga vámonos Vámonos Y vamos a ver otra cosa Que yo creo que Por contentarlo Por tal Viaje en camper también Al final decidí Callarme algunas cosas Que después yo Pues yo estaba bien tranquilo Ya cuando pasamos Era ojiva Sí Lanzaron ojiva Y ya había que ir A su portuja Le empezaban Digo más curva Más curva Le digo Ya No sabía que me iba a venir El vértigo Pero yo ya estaba bien tranquilo A la hora de conducir Yo ya Yo creo que Es que tú Salimos un domingo Y recuerdo Que cuando te dio el vértigo Era un martes O sea Habían pasado Como unas 48 horas O sea El martes por la noche Sí Tú ya El martes por la noche Sí El miércoles Amaneciste ya Con el vértigo Es decir El martes por la noche Te dio el vértigo Sí O sea que es que No fue ni 48 horas O sea tú No sé A ver esto Yo no soy médico No sé si te creas Es tú mismo la tensión Pero bueno Cuando tú tienes un momento De estrés Las cervicales Se cargan Sí pero hay que decir Que por ejemplo Esta vez Las cervicales No me dolían No me No me sentía Encogías ni nada Y me dio el vértigo Porque muchas veces Tampoco te dio un vértigo Muy fuerte Porque yo te he visto En situaciones de vértigo Y en el vídeo se te ve Que bajas hasta el restaurante A comer Te pones las potas Y Pero hay que decir Que por ejemplo En la caravana No sé si era el movimiento Porque todo el mundo Que tiene que ir en caravana Cuando estáis caminando Lo que sea por la caravana Siempre hay movimiento Cuando te mueves en la cama Yo sentía que Se va la caravana Que entonces Estaba tenciéndose sola Así Era la misma que tenía Bueno Vamos a ver otra vez Otro poquito Terapia de choque El Javi siempre está Con la terapia de choque A veces también Hay que ponerse un poquito Parar Y no siempre Apretar Hay que darle también En el espacio La vida son dos birras Hola chicos Alfa 2016 Hola chicos Dice Paqui Me encanta veros Adoro la salpujarra Pero también entiendo a José La carretera impresiona A mí me da miedo Bueno ya sabéis que os amo Muchas veces Perdemos mucho tiempo En decir Es que nos han dicho esto Es que nos han dicho el otro Pero tú sabes La cantidad de gente Que de verdad Que te manda mensajes de cariño De verdad que Dice Jopé Es que Así ha sido Muchos comentarios muy buenos De ayudarte Enviarte Vídeos de De Youtube Sitios No Y que a veces Muchas veces Dice Jopé La gente Seguramente no está Entendiéndome a mí O me querrían Dar dos tortas Pero aún así Intentan ponerse En la piel de los dos Intentan decirte Víctor relájate Sabes Que se nota Que el cariño existe Por los mensajes Porque muchas veces Yo sé que Más de uno Pues a lo mejor No comparte Es imposible compartir La idea de los dos Porque estamos En ideas contrapuestas Cuando discutimos No discutimos Al final Es que Se ve en la pantalla Y es un poco Chocante Porque se ve todo Muy Guau Pero es que Yo creo que eso Le pasa a todos Yo creo que Sí Que sí Que como hemos dicho Que a lo mejor Pronto La forma de decirlo Que a lo mejor Si lo dijera más suavemente Pues no A lo mejor No serviría como Un acoso O lo que sea Pero es que No es así Yo lo conozco De 10 años Y no es Yo creo A ver Todo lo que me hice Yo me lo tomo bien Me lo tomo a ver Para crecer No para Hacerme más pequeño Lo digo siempre Porque es la realidad A ver Vamos a leer un poquito más Buenas tardes pareja Nos vemos en el aire Vivir viajando Tú dale caña al José Anda que Uno me dicen Que tal Y otro que te diventa caña Si no tiene solución Para qué preocuparse Y si la tiene Pues para qué preocuparse Mira Colores viajando Siempre saca Lo positivo a todo ¿Ves? Ángeles Martín Claro Es que no se trata Solo de que tú Víctor Como que apabullas A José Es que José Por querer contentarte No quiere llevarte La contraria Y claro Al final Eso no es bueno Ni para él Ni para ti Hago un hincapié aquí ¿Vale? El otro día Bueno esto va a salir En un vídeo Pero lo voy a contar ¿Vale? Tenía unos asuntos Familiares ¿Vale? Y cuando me levanté Por la mañana No estaba en casa ¿Vale? Había hablado Con mi amiga Por ejemplo Y la había dicho Y mi amiga Había dicho Pero cuéntaselo a Víctor Bueno pues al final Decidió Irse de casa Yo levantarme Y enterarme Por un whatsapp suyo Que había ido A tal sitio A tal sitio A tal sitio Y no había sido capaz De transmitírmelo a mí En persona Solo por miedo A que yo me enfadara Claro esto no se entiende Si no cuento El contexto del mensaje Pero él está En un momento Ahora en que yo Quiero que estudie Él ahora mismo Está sin trabajo Le estoy pidiendo Que por favor Se dedique a estudiar Porque es su oportunidad Y claro Tenía miedo De decirme Que había ido A una cosa Que no era urgente Por miedo A que me enfadara Y yo le dije Pero José Tú piensa Digo Si tienes ese miedo A que yo No es miedo Porque yo no le voy a hacer nada Pero el miedo A cualquier problema Él se bloquea Él no quiere Salir de la línea Él si tiene que Tenemos que discutir algo Ya no le gusta Y prefiere callárselo Y no se da cuenta Que callándoselo Hacemos más grandes problemas Veo que me ha mentido Me entero por un WhatsApp Y más me voy a enfadar yo Porque no está siendo sincero Conmigo Y esas cosas Es una de las cosas Que José tiene que corregir Por mucho que me diga La gente lo contrario Tenemos que tener comunicación Si no hay comunicación No tenemos nada Y es verdad que a veces Por no tener Un enfrentamiento Entre comillas De hablar No sabe muchas veces Decirme Lo que me tiene que decir Y yo no me como a nadie Es que al final Parece que yo me como a alguien Al final te entendí Pues vale Son tus padres Tienes que serles un cable Vale Pero sabes lo que te quiero decir ¿No? Pero dedícate primero en ti Es verdad Que yo se lo escondí Hice mal Por si en mi pareja Y todo el mundo te dijo Díselo Pues nada Pues se fue sin decírmelo Yo venga Perfecto Paqui Gil Mucho ánimo Seguida Ángel y Mati Pero claro A ver desde fuera Muy fácil Enrique Pero como va el tema Conducción Va mejor Ahí vamos a hacer Un hincapié Por favor Cuenta tú Como te sientes Como te has sentido Desde Que miedo Tienes al autocaravana O sea Como En que momento Estás Yo a ver Por ejemplo Si yo a lo mejor Planificamos Un viaje Lo que sea Una escapada Y yo me veo el sitio Donde dormir La carretera Yo ya A ver Sé que a lo mejor La carretera No se puede saber Al cien por cien Como está Porque te vas a encontrar En un accidente O mil cosas Pero ya sabes El 80% Si vas a pasar Por curvas Si es todo plano Si es una montaña O sea Pues yo ya Como me siento Más tranquilo Y más Tal Y entonces yo ya Pues voy con una Con un Con algo sabido Del sitio Y ya soy más tranquilo Y ya no es Ya no me quedo No me hago tan tenso Como me paso a empujar Que es lo que vuelvo a decir Que si yo a lo mejor Hubiera visto Como era en la carretera Pues a lo mejor Hubiera estado más tranquilo Me hubiera llevado Más de eso Pero Estás en tratamiento psicológico También Hay que decirlo Pero por decisión suya propia Ni yo le he empujado Ni yo le he obligado Una amiga mía Le dijo que tal Que no le vendría mal Está haciéndolo Se siente mejor Hemos tenido ya escapadas En las que No has vomitado Vale Es un proceso Pero también porque eso Porque en esa escapada Yo me miré los sitios Yo estaba relajado Tranquilo Y vamos Escapada me miró Súper bien Tú me lo dijiste De otra persona Y estaba contento Es que la gente A lo mejor se piensa Que es que yo quiero Quiero que estés mal Y quiero machatarte No Yo estaba contento De verle al contento Si es que todo fluye ¿Me entiendes? Fuerte coño La vida Que Javi Víctor Te tienes que animar Y conducir tú Si es que yo tengo Tengo carnet Si es que ese es el problema Que tengo carnet Pero nunca he conducido Yo me saqué el carnet Con miedo Por eso al final También empatizo con él Y no fuimos a atrever Le dijimos Damos la vuelta Al final lo puedo entender ¿No? Yo no he conducido nunca He renovado el carnet Que me tengo que poner Sí Pero es verdad Que es como Ponerse desde cero Y claro Yo hay que decir Que a lo mejor Si yo tuviera El pequeño apoyo Y decir Pues mira Me rompo un pie O lo que sea Pues no Que yo no quiero Que conduzca él A lo mejor Porque no sé si no Seguro Pero decir Pues mira Me he roto un pie O lo que sea Pues que me puede llevar Al médico O Yo tener un pequeño apoyo Pues a lo mejor Yo también estaría Un poco más tranquilo También hay que decir Es que me he puesto A hacer esos gestos Porque dice Yo no me subiría Con el Víctor La verdad Sol Javi Qué malo A ver De todos aprende ¿No? Sí que es cierto Que yo tengo esa presión Porque me la he repetido Muchas veces Que no quieres Que yo conduzca Pero siempre vas con miedo A hacer una ruta Cuando estamos lejos Porque dices Y si me hago un esguince ¿Quién nos lleva? ¿Quién nos trae? Y yo pues en verdad Que si yo condujera A ti te daría Esa tranquilidad De decir Bueno Tengo otra persona En pequeños momentos Pues a lo mejor me ayudaría Claro Monse Hola chico De Ciudad Real Nuno José ¿Estás obligando a tu pareja Algo que él no quiere? No voy a contestar Porque yo no estoy obligando A nadie No estoy poniendo una pistola A nadie en la cabeza Yo simplemente le dije Que me hacía ilusión Ir a la Alpujarra Y si él no es capaz De decirme Mira Víctor Yo ahí no voy a ir Porque me da miedo Yo no puedo ser adivino Hasta ahora evidente No soy Pacastor Y Víquez y Javi No tengo ni idea De qué hablan Supongo que de la carretera De la Alpujarra Se nota que no ves los vídeos Mónica Pero Javi Te doy la razón Caña ¿Estás obligando a tu pareja Algo que él no quiere? Me lo vuelve a repetir Bueno, seguimos Estos son los haters Que están siempre ahí Claro que sí Mónica Al moño Al excampeón Nos crucemos en el área De Cella Yo iba andando Pues ahí nosotros También hemos estado Sí Pues no nos verías Chicos Siempre tirar para adelante Sin parar y sin miedo Dice Sandra Habernos gritado Legolas En una pareja Hay que hablarlo Todo lo que te gusta Y lo que te asusta Sobre todo ya Sí, todo ya Solo tú hablas Estás obligando a tu pareja Algo que no quiere Cuando ya Mira, esta gente es Repetitiva 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 Chicos, si no quieres ver No nos veas No te está diciendo él Que no Es que al final es Un continuo Y es que cansan De verdad cansan Nautilus sobre ruedas ¿Qué tal chicos? Legolas Me pillaste desprevenido Alex José Que sabe Leete un poquito José Mucho ánimo Vosotros podéis Con todos Eis una pareja Preciosa Tano Romano Ustedes que trabajan Aparte de hacer vídeos ¿De qué trabajamos? Dice él Chicos, lo hemos dicho Muchas veces Yo trabajo en un correos Y yo trabajo De dependiente En una tienda Sí, claro Lo tienes que llevar Todo al dedillo Cómprate un copiloto De rally Que te va diciendo Las curvas Chicos, buenas Ánimo José A mí me pasaba igual Y cada día Ha ido mejorando Un abrazo Yo se lo dije Bueno, no sé Si en algún vídeo saldrá Pero yo le dije Que no conducir La autocaravana No es una obligación Que tienes que tener tú Digo, hemos viajado Antes en crucero Hemos viajado En avión Hemos viajado En coche A mil sitios También De Santiago Si en algún momento Ves Que la autocaravana No te llena Pues se aparta La autocaravana Y hacemos Otro tipo de cosas A mí A ver A mí me sigue Llegar la caravana Porque a mí Llegar a un sitio Dormir Desde hace el fin de semana Que es lo que no solemos salir nosotros Más largo de lo normal Porque ya estás en el sitio Que yo luego le veo disfrutar Yo siento que disfruta Pero es verdad que Creo que tenemos que cambiar Un poquito la dinámica Estamos un poco Yéndonos súper lejos Cada fin de semana Estás saturado Solo conduces tú Igual tenemos que empezar A pensar en Sí De vez en cuando Un viaje largo De fin de semana Pero de vez en cuando También decir Vámonos 15 minutos Al lado de casa Y vamos a desconectar Y vamos a disfrutar igual Sin tanta conducción Que es lo que hemos hecho A lo mejor esto Esta semana pasada Que hay unos vídeos preparados Que hemos estado súper bien Y que es lo que Ahora vienen vídeos buenos Igual que hemos tenido Unos meses Del Teruel con la ventana Y la Alpujarra Con las carreteras Vienen vídeos Con muy buen rollo La verdad Las cosas como son Mira la apagas Tenía el lavadora puesta Así Es que Mira que se lo he dicho Se estaba terminado Se acabó de terminar ya Es que se lo he dicho José piensa que todo Es una experiencia Buenas tardes Francisco Javier Hola chavales Soluciona los problemas Nadie más Y a continuar el viaje Es un saludo grande Esas alpujarras Me las voy a hacer Obligando Y digo yo ¿Para qué pierden el tiempo Los gente? Pues yo no lo sé Es que a veces A mí me encanta Que me lleven la contraria Aunque parezca que no Me encanta rebatir Pero ya cuando se obcecan Y me mandan un mensaje Un día Otro 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 Con la misma historia Al final llega un momento Que les digo De verdad Si no os gusta lo que veis Hay más canales Si es que hay más canales De YouTube Hay variedad Yo entiendo Al final Yo he llegado a entender Que vernos a nosotros En los momentos estos De discusiones Que tensión La gente busca un ratito De tranquilidad En el YouTube No estar viendo a dos A dos neuróticos Diciéndose de todo Pero bueno Es lo que nosotros Queremos hacer Reflejar realidad Que habrá gente Que quiera solamente Ver cositas bonitas Y habrá mil canales Que lo ofrezcan Nosotros ofrecemos Lo que hay Ahora vienen vídeos buenos Porque están pasando Cosas buenas Y en los momentos En que nos entra agua En la ventana Y tengo el brazo Mojado durmiendo Pues obviamente No voy a decirte Ostras Que bien estoy Voy a dormir Con el agüita aquí Pues no Me voy a cabrear A ver Es que Lo hemos dicho Que somos transparentes Mira El Javi Que es el que más Que nos pronuncia Dice que eso es igual De antes Que detrás de las cámaras No cambiáis No hay la gente Que nos va conociendo Cuánto se aburre la gente Me ha dicho María Ángeles Entonces me dan la razón Lo de la conducción Es complicado Yo con la caravana No puedo conducir Por esas carreteras Pero ponme una autovía Y al final Del mundo Pues la vida Son dos guerras Lleva razón O sea Es verdad que yo Siempre le tiro Inconscientemente Que no parece Digo Venga Voy a fastidiar a José En este viaje Me lo voy a llevar A los pirinosaragoneses Que fuimos Me lo voy a llevar A la Alpujarra No al final Es verdad que somos Muchos de naturaleza Al menos yo Busco tranquilidad Y al final Acabo eligiendo Esos sitios Pero ahí está José Que me tiene que decir Mira Yo soy el que conduce Si quieres tocar Algunos pueblos De tal sitio Buscar un equilibrio Pero para eso Hay que comunicarnos Pero por ejemplo A mí me pasó también En Teruel Cuando hicimos La serie de Teruel Que también era Como un puerto de montaña Mostró todo eso Pero como ya he estudiado Pues ya me quedé tranquilo Es la cosa que yo No llevo en estudio Al sitio Que es lo que me pasó Pues entonces A lo mejor Lo que tienes que hacer Si tú Esto es muy fácil Cuando alguien tiene Un bloqueo Si tú sabes Que Cogerte las herramientas Un día antes Venga voy a mirarme Qué carretera es esta Estas tres Si esta que veo aquí Uf Esto lo veo complicado Esto lo quitamos Te haces un trabajo previo Y ya está Y el problema ha solucionado ¿No? Pues hay que hacerlo Entonces así A ver Más cosas Más cosas Víctor Coge un día La autoca Déjame por favor Viaje en camper Que empiece con un coche Yo creo que vamos a empezar Con un coche Porque esta autocaravana Tiene el cambio de marchas Al lado del volante O sea No lo tiene ni así Lo tiene al lado del volante Tú me dices Que la dirección asistida No existe Es duro A mí me pasa Que por ejemplo Cuando coge El coche La autocaravana No Pero al revés Cuando cambiamos Cuando volvemos a casa Pues a mí Como la caravana es alta Pues en el coche alto Me puede decir Me dice Víctor ¿Qué estás haciendo en el coche? Digo Porque no estoy diferente Hasta yo Quien soy de conducir No estoy diferente Ángeles Martí Me encantó Tu caminos de Santiago Fue lo primero Que vi con mi chica Ay Nos encantó también A nosotros El caminos de Santiago Y tiene una gana De volver a jugar Sobre todo él Sí Ya te digo Vídeos con buen rollo Y gente guapa Nuestro Javi En segundo El caminos de Santiago Hace poco Salió un documental En la 4 De caminos de Santiago De Sarría A Santiago Llorando estaba Es que llora siempre Yo no lo entiendo Y mira que no La gente no se lo creerá Se pensará que es un vacile Pero es que se pone a llorar Digo Pero tú No pasas página De verdad Se pone a llorar Colores viajando Nosotros hacemos escapadas A Urbanova Que está cerquita Mira Colores viajando Es un gran ejemplo Porque con ellos Hemos ido a algún sitio Que está cerquita de casa Y se disfruta Igual que en lugares lejanos El chiste es pasarlo bien En nuestras casitas rodadas Y así es Es que es así Es lo que Mira El fin de semana Lo que nos ha pasado Que nos hemos ido Súper cerca Mira la culpa La tiene el Javi Que siempre nos quiere llevar A sitios lejos Nos estresa Me va a matar La ha dicho La Mónica Es que va muy rápido Nosotros que no paramos Víctor Vente conmigo un día Y vuelves a casa Para un día que te he visto Ya me querías Ponerme a conducir la paca O lo otro Y quita Quita Buenas noches Y eso es lo único Y mucho poder Eso es lo único Lleva todo el Víctor Dos días Cuando se viaja Se tiene que disfrutar Y yo creo que la disfrutáis Muchísimo Pero a esos sitios Con la cosilla Quizás es mejor hacerlo Con gente Por vuestra seguridad Lo hace con gente Por ejemplo Hemos ido con Javi Y también se bloquea Da igual que vaya acompañado Pensábamos que Yendo con Javi Por ejemplo Que le puede Muchas veces le ha hecho Venga José Bájate tú Esto te bloquea Te lo voy a sacar yo de aquí Y aún así De verdad el José Igual que yo tengo mil cosas Que solucionar Pues es una persona Que no gestiona Lo que te he dicho De la línea Yo me he dado cuenta En este décimo aniversario De conocerte Me he dado cuenta Realmente como eres Con todas estas cositas Eres una persona Que quieres que estemos bien Siempre bien Y muchas veces No podemos estar siempre bien Porque las parejas discuten Las familias discuten Él lo lleva fatal Pero fatal Y tiene que aprender A gestionar De que no todo en la vida Es una línea Hay altos Y hay bajos Al menos yo pienso así Así es Jordi Moyano La solución a los problemas Son bonitos Pues sí La verdad Se nos ha visto Con un pico de histeria Altísimo Pero de ahí Nos sentamos Cuando ya ha pasado La tormenta Y seguimos adelante Y yo creo que es El secreto nuestro Que al final A pesar de los altos y bajos Pues salimos adelante Y ya está Yo creo que es así Porque mucha gente nos dice Es que soy la noche del día El día del día Pero Sí, es verdad Que él es el nervioso Y la tranquilidad Pues yo creo que Nos complementamos Si no fuéramos así Y no nos llevaremos Pero es verdad que Perdona que te diga esto Pero muchas veces Quedo yo mal Pero la gente no entiende Que es porque tú No me lo has comunicado O sea, yo ahora He tenido que entenderte De que a ti a lo mejor No te apetece irte a Teruel Cada vez que llega Un fin de semana Pero he tenido que descubrirlo yo No has venido tú a decirme Mira, Víctor Es que tanto irme lejos Me estresa Y este fin de semana pasado Te he visto a disfrutar A la de casa A ver, yo A ver, cuento lo que quiero decir A ver, que yo si fueran Para tres días Tres, cuatro, cinco días Pues me voy a meter A ver el Zaragoza Pero yo me voy a irme Tres días A la Logroño, por ejemplo Pero eso no lo hacemos nunca, José Eso pues no Ese ejemplo no Yo, por ejemplo Lo de la serie de Teruel Fue porque teníamos Cinco días Si no me equivoco Porque eran cuatro o cinco días Entonces vas con tranquilidad Te puedes tirar Casi medio día Conduciendo Porque aunque sean tres horas Con la caravana Sabes que siempre es más Y yo, a ver Más de tres horas Que es que no A ver, yo no sé Tiarme, por ejemplo Javi Que muchas veces le dice Yo he metido Pero cada uno es como es Yo he metido Javi se ha plantado en Alemania En un día del tirón Nosotros no somos así Primero, bueno Clara tampoco conduce Pero al final Cada uno tiene que Encontrar sus limitaciones Y su bienestar Si tú no puedes hacer eso No puedes Intentar hacerlo de los demás A mí, por ejemplo Cuando me conduzco Y me dice Ya te estás cogiendo morreña No sé por qué Cuando entro la caravana Hasta mientras Tranquila Tranquila Eso nunca se graba Pero un día voy a hacer un vídeo de eso Si tenemos una distancia De tres horas y media O tres horas La distancia se puede convertir En el doble Y no exagero Seis horas Siete horas Porque se para A la media hora A los cuarenta minutos Ya se está durmiendo Paramos La cafetera Tomamos un café Claro, de tomarse el café Quiere mear Estamos parando Cada quince minutos a mear Tú no sabes Las paradas Que llegamos a hacer Y se lo contamos La que es Que siempre tenemos Siempre la de cerca Se lo contamos Que no hay prisa Que no hay prisa Pero claro El Javi nos ve salir Con él Cuando ya termina la escapada A las doce de la mañana Y a lo mejor Llegamos al sitio A las siete de la tarde Y dirán Pero vosotros ¿Qué pasa? Entre que paramos A todo eso A comer A descansar Si es que Se nos hace En la carretera Entonces Podría ser Crear un coche Y practicar conducir Pues si es que Tenemos también coche No solo autocaravana Si es que Y lo hemos hecho Bueno, tú cuenta Que cuál es tu experiencia Conmigo conduciendo Hay que decir Que alguna vez Conducido Ha conducido bien Alguna vez nervioso Me pasó a mí Cuando al principio De conocernos Que estábamos Viviendo Estaba con fiebre Y tal Digo Llévame al médico Y él lo saqué El coche Y se le cae Otra El Se pone También un poco Sin querer Pues nervioso Conduciendo Y yo lo entiendo Pues nunca lo he cogido Desde que se cae Con el carnet No he conducido Pues Y ve tantas palancas Tantos de eso Pues yo también Puedo llegar a entender También el problema Que tenga Ya Pero si yo te pido A ti Que te superes Esto es completamente Comprensible Igual yo también Tengo que empezar A poner un poquito De mi parte En ese aspecto Y más si tú Tienes Yo eso lo entiendo Perfectamente Pero desde luego No voy a conducir Si yo no me veo seguro Eso lo tengo claro Porque al final Es ponernos a los dos En un peligro Innecesario Pero sí que es verdad Que A ver Yo también he estado En el psicólogo Lo voy a contar Para que vea Que no solo te pido A ti que vayas al psicólogo Yo también he ido Y una de las tareas Que me mandó La psicóloga En su día Fue que Pues bueno Que ese miedo Lo perdiera Que me apuntara A la autoescuela Otra vez Que pidiera Una clase De reciclado Y fui Y fui ¿Qué pasó? Que yo cuando me monté En ese coche Casi 10 años después ¿No? O 10 años después Pues yo me sentía Que no había conducido En mi vida O sea Si ya de por sí Le tenía miedo En su día Es como que no sabía Ni por dónde tenía que empezar ¿Qué pasó? Que al día siguiente Me llamaba La de la autoescuela Y yo ya no le cogí más el teléfono Me dio una fobia Que yo no pude ya Seguir con eso Que sí Que tengo que enfrentarme a ello Pues sí Pero yo cuento Lo que me pasó también ¿Vale? Yo te puedo decir también Por ejemplo Que a lo mejor Si él le hizo prácticas Con su padre Y yo con el mío Yo por ejemplo Hacer prácticas con mi padre Era cabrearme Y se me calaba el coche Y a lo mejor Lo hacía con mi tío Que era Al revés que mi padre Eso Antes de con la autoescuela Y a lo mejor En polígono Y tal Y era diferente Con mi tío Si me calaba el coche Con mi padre Por los nervios Que me Reconozco que José Es muy buen profesor Cada vez que me he sentado Con él en el coche Me da la tranquilidad Pero no me dan la seguridad Te veo que no sabes reaccionar Si yo hago algo mal Y eso me asusta Yo siempre te digo Si haces algo mal El freno de mano Te lo voy a Y eso me asusta No siento que me des seguridad Y eso me bloquea también Ángeles Martín Pues yo he hecho tres El de Sarriá Y otro desde Tui Que fue el que hicimos nosotros Y el tercero Fue el año pasado Desde Santiago A Finisterre Pues hija Que envidia nos das De verdad Ángeles Dinos que tal es el de Sarriá Porque es el que queremos Intentar hacerlo Y no vamos a tardar mucho En hacerlo ya Cuando ya por fin Tengas tus vacaciones oficiales Que no tardaremos Dejaremos a precar la caravana Y nos haremos Al Camino Santiago Que tanta ganas tenemos Dicen que el de Sarriá Que está mirando Es igual que el de Tui Tranquilito Pero que son más largas Las etapas Bueno A ver si haría más largo No son los mismos kilómetros Más o menos Pero que de un pelo a otro Son más largo Me salen coloretes Tío de tanta luz Qué horror Ahí estoy contigo Víctor Siempre no se puede estar bien Pues es que es así Va hombre Si va a la marcha Dicen El José Lo he puesto A prueba Y sale de todas Sin sudar Eso es una cosa Que te dice el Javi El Javi dice Que se ha enfrentado Con muchos compañeros suyos En el camión Donde trabaja Y en muchas situaciones Y dice Que reconoce el miedo Que reconoce la fobia Esas personas Se ponen a sudar Como locos Dice que a ti No te ve así A eso quiero decir Te lo dije Un día aquí en casa Y a Javi también Se lo dije Yo fobia A lo que es una aguja Y te lo puedo decir Víctor Que yo sudo mal Si me mareo en el medio Cuando me sacan sangre O me tienen que me echar Hasta la vacuna Y todo esto A ver si te puedo decir Que tengo fobia Porque es lo que dice El Javi Es una persona Que tiene fobia Miedo Suda Y ella responde Sudo como un pollo Y en esas cosas No sudo Pero como que estoy Intranquilo No estoy en mis alzas Yo no controlar El sitio El sitio pues Me emigrar Pues tranquilo Yo tengo mis miedos Tú tienes los tuyos Y ya está Y hay que intentar superarlos Y habrá miedos Que no superemos nunca Pero por lo menos Hay que intentarlo Y ya está Y tú estás en ello También con lo tuyo Tú para mí Estás siendo más valiente Que yo Que yo por lo menos Todavía no he cogido Ni las llaves del coche O sea que Ya estamos Ya estás teniendo Un paso por delante mía ¿Para cuándo una escapada Rincón bello Y desconexión total A la casa de Hansel y Gretel Allí fue Vamos Sin cobertura Y sin nada Bueno A mí lo que más me impresionó Ese sitio Ni fue la casa de Hansel y Gretel Ni la cobertura Me impresionó Las estrellas No he visto un cielo Tan estrellado en mi vida Como en ese lugar Rincón bello en Alicante David Diu Que no feo casi a tope David siempre nos comprende Y Sandra también No tiene suficiente vídeo Para grabar todo el viaje Salen de casa Y les llamo a los 45 minutos Y el tío ha parado Para hacerse un café Y tú la regañas Javi Tú le regañas José Cabreado No lo he visto nunca Eso no puede ser cierto José Bueno José también tiene su genio Pero tienes que tocarle Mucho a las narices Para que salte Pero cuando salta Salta Lo que pasa es que En los vídeos no salta Pero también tiene su prontito Yo por ejemplo Es Leo Es cabezota Sí, yo soy cabezota Por ejemplo En la parte de detrás Es blanca Y la estoy viendo blanca Si tú me dices Que es negra Y sé que es blanca A veces cuando yo Me voy a cabrear Y me voy a llevar La contraria Pero cuando no es así Pues yo no Es que no sé cabrearme No me sale Me cago en Me quedé sin batería En el móvil Que me he perdido por nada Dos locos aquí Hablando Hablando Vale, pues ahora Que no hay gente más hablando Creo que ha votado más gente En lo de la encuesta 36 votos Sigue ganando la alpujarra Pero la diferencia Se ha ajustado ¿Vale? Vale Vamos a contar ¿Qué pasará? ¿Qué pasará a partir de ahora En Escapada Blogger? Que se han acabado Estas dos series Que sí que las anunciamos Y bueno Hemos dicho que ahora vienen Capítulos un poquito más alegres ¿Vale? ¿Podemos contar Un pequeño spoiler? A ver Depende de qué Pero No, la serie no De la serie no De la serie todavía no No, pero me refiero De lo que hay En Ciensemana por ejemplo Que han salido dos capítulos La Lía se ha venido Con nosotros Nueva experiencia Ya tenemos a nuestra gatita Viajera Con nosotros Ahí lo dejamos En la que hemos Ha sido dos vídeos Con ella Y vamos Que los más fieles Visteis Que la intentamos Con ella una vez Y se llegó a cagar Y todo en el transportín Y ya nunca más Lo volvimos a intentar Y hemos vuelto a intentar Algo de casa con ella Y bueno Ha pasado Ha pasado la prueba Y parece Ahí lo dejamos Que va bien la cosa Sí, vayan al vídeo Viene también Entender que Lo de las alpujarras Fue en octubre ¿Vale? Estamos en abril Casi mayo Habrá vídeos Entre medias En los que vais a ver A José A lo mejor Sin haber tocado fondo Quiero decir Habrá momentos En los que siga vomitando Habrá momentos En los que se encuentre bloqueado Es un proceso Que está en ello ¿Vale? Pero lo peor Yo creo que ha pasado ya Ya hemos detectado El problema El foco del problema Y por supuesto Yo ahora No voy a meterle caña Le metía caña Porque no sabía Qué estaba pasando Ahora que sé Que hay un problema detrás Soy la persona Que va a estar a su lado Más comprensivo Que nunca ¿Vale? Y bueno Yo creo que nos vais a ver Ahora a disfrutar Un poquito más Y después De estos capítulos De revelación Viene una nueva serie ¿Vale? De capítulos Que la vamos a hacer ¿Quieres decirlo tú O lo digo yo? Dilo tú Vale La serie se va a llamar Espíritu Blogger ¿Vale? Vamos a recopilar Todas las salidas Que hemos tenido Con los chicos De los Espíritus Libres Alex Y bueno Es una familia Que los amamos Que son campechana Como vosotros Sí Son naturales Son amigos De los amigos Que hacemos buena piña Hemos tenido varias salidas Con ellos Y bueno Vamos a hacer una serie Para que también Podéis conocerlos Un poquito más a ellos A nosotros Con ellos Y bueno Yo creo que va a ser Una serie diferente también Y que va a gustar Va a gustar Yo creo que va a gustar Porque se nota Cuando hay química Con alguien El este El estar a gusto Y creo que se refleja Se reflejan los vídeos Hay que decir Que siempre seguimos con ellos Vamos Espectacular las salidas Son cercanos Que vamos No hay que nos apoyan Porque fíjate Ellos Mira Voy a lanzar una lanza A su favor Ellos son personas Que se meterían En la montaña Con niveles así Y es verdad Que han entendido también La posición tuya Y hablar con mis miedos A la hora de dormir En sitios Con peligros Y se adaptan muchísimo A nosotros Podrían decir Y lo vas a tomar Por saco vosotros Nosotros nos vamos A nuestro aire Que son nuestros Dos días libres Y no Se adaptan Nos preguntan Saben que no podemos Llegar a las áreas Recreativas estas Que nos llevan Cuando se hace de noche Tiene que ser todo Antes de noche A veces se pone a correr Para que no se haga De noche del todo Y es verdad Que los tenemos Lo único que le pedía Al Javi Digo mira yo tal Pero de noche A mí no me gusta Conducir sitios A ver Carretera Autopis Sí Pero sitios De caminos de tierra Yo no me gusta Irme de noche Porque No conoces La carretera Ya de por sí Por el día No lo hago eso Por de noche Pues peor aún Entonces yo Siempre de día Todo Sandra Yo ahora con el coche Que es pequeño Y me da esa fobia Y en la Clemen Que es su furgoneta Me siento la reina Y voy donde sea Fíjate Pues al final Un poco lo contrario A lo que te pasa a ti Que el vehículo grande Es el que un poco Te bloquea En determinadas situaciones Y a ella El coche Pues la estresa Un poquito más Hostia Tu espíritu Un lead vlogger Dice el Alex Bien Jordi Ya no dice También es difícil No estar bien Con la familia De Alex La verdad que sí Hay que decir Que también dejamos aquí Un spoiler Que va a haber Este le encanta Dar spoiler A mí que Fíjate que a todos los youtubers Les encanta Adelantar Meses antes Mira estamos aquí A mí me gusta sorprender No solamente Debo dejarlo Porque a ver Hay una escapada Con ellos Que hemos hecho algo Que no ha sido Con la autocaravana Lo dejo ahí Para que Es algo diferente También muy chulo Me ha gustado mucho La experiencia Y nos lo dejamos Lo dejo ahí Para que Vayáis a verlo Porque decir Han hecho algo diferente Que también nos enseñan ¿Qué tal? A mí me gustó mucho Al principio Estábamos un poco Que nos pelábamos Nos asustamos Porque ellos son unos cabras locas Digo claramente Son unos cabras locas En el sentido de que Bueno Si se tienen que hacer de noche O están perdidos Y no tienen cobertura Les da igual Pues dormimos aquí En medio de la montaña Yo ni de broma Vamos Y claro Muchas veces Vas con ellos Y dices A ver si esto me van a hacer La 13-14 ¿Sabes? Y me voy a quedar yo aquí tirado Es que me da un ataque Que si los lobos Que si los jabalís Yo es que no dormiría Y encima también el Alex Que también le gusta pincharle Bueno la verdad Ayer le dije José Vamos a prepararnos Algo para el directo Y dice ¿Pero para qué? Y dice Si lo mejor es hablar nosotros Y ya está Y es verdad Que no nos preparamos nunca Nada Es que si te lo preparas A lo mejor Están igual Están espontáneos Que como estamos haciendo ahora Actualidad ¿Cómo te sientes? ¿Vale? Cuenta un poco Cómo te sientes Cómo va tu proceso Que creo que es lo principal De este directo Saber qué ha pasado Después de la alpujara Desde octubre hasta hoy A ver hay que decir Que también El tema del examen De la posición Que lo tengo ahí Y RQR Todos los días Estudándole el tema La línea La presión La presión De eso Pues me está Me está superando Tengo ya ganas De que llegue el examen Sacarlo todo Y decir Mira Un peso menos de encima Y poder disfrutar Hay que decirlo Y ya está Sí Pero Del psicólogo ¿Quieres contarles una cosita? Una cosita Por encima Lo del psicólogo Llevo ya Casi dos meses Hay que decirlo Porque es una sesión Una semana Una horita Me está viendo muy bien Porque al principio Empezamos Esperando los problemas Que tenía Le expliqué La línea de la vida Como lo dijo Todos los que recuerdos De pequeño Pues he ido Explicándole todo Y me estaban dando Deberes Me estaban dando Cosas Que ahora uno Pues Me están viendo muy bien Es muy bueno Hay que decir Que por ejemplo Mira Yo hay un Cuando estuve Hace dos o tres semanas Con ella Le conté Mira Cuando salió Esta escapada Mira Ni he vomitado Ni he puesto nervios Y tal Dice Y como es Mira Como no pude Hacer una sesión Con ella Por temas Que no vienen Pues mira Me estoy viendo También por internet Hacer respiraciones Profundas Hace mucho También relajarse Porque lo que creas Tu cuerpo Que a mí me dio Los bonitos Y me daba Los nervios Era porque El cuerpo de por sí Crea serotonina 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 Que es una cosa normal Que crea el cuerpo Que cuando te ponen nervioso Hay gente que se le da por sudar Que se pone a sudar Como un pollo Y hay gente Que pues le da por A mí por ejemplo Se me cerra el estómago Tanto que a veces Cuando haces la comida Pues que no puedo ni comer Me dan gustos Vómitos Al final Al final Al final El que parece más nervioso Luego Él por dentro Es más nervioso Porque yo soy nervioso Al momento Pero al rato O a los días Digo Vale voy a pararme Voy a gestionar esto Voy a solucionar aquello Él se bloquea Y se bloquea No sabe ver Ni el camino Ni la solución Ni nada Y es verdad Que solo tienes que Para que justo Creo que tienes que gestionarlo Lo confieso Que he estado dos días Que he estado En un puzco Es un fondo Que es decir No sé cómo ha salido aquí Hay una salida Que saldrá En la serie Del Espíritu Blogger Vale Que tanto Javi Como Clara Que son los padres de Alex Se acercan a mí Como se acercan a ti Nos dicen Es que cada vez Vemos a José peor Es que lo vemos Lo vemos ausente Lo vemos que no habla Lo vemos Completamente apartado ¿Sabes? Y hay que decir Que la última Escapada con ellos Me dijeron Dice José Parece que seas otro Has venido Con otra Con otros Pensamientos Con otro Tal Y no vienes Como eso Y también hay que decir Que claro Que a mí lo que me crea De estar un poco mal Es cuando ya me levanto Vomitando Que ya el cuerpo No es mi cuerpo Como que alguien Me ha cogido mi cuerpo Y me ha cambiado Y ya a lo mejor Yo no estoy bien No estoy igual con la gente Ni hablo Ni estoy No soy de mi salsa Pero hay que decir Que yo tomándomelo Con tranquilidad Respirando Cuando me pongo nervioso Yo viendo la parte Cuando nos vamos de viaje Pues yo ya me quedo Más tranquilo El zorrito malo Pero es la coña Que se llevan Victor y Alex Que yo siempre le digo Alex Pero como puedes dormir En la montaña Que le puede salir Un zorrito malo Porque él dice Que los zorros Comen a las personas No he dicho Que comen a las personas Pero son animales salvajes No sabes Cómo van a reaccionar Para que esté ahí Uno durmiendo En una manta Pues a mí me da cosa Rosario de Granada Nos dice Hola chicos Me alegra veros Muy animados Esperando vuestros próximos vídeos Claro que sí Sé que al final Repetimos tanto los trailers Repetimos tanto los zorros Repetimos tanto los vídeos Que parece que estamos Todos los días enfadados Y eso es un momento puntual De un enfado Que al día siguiente Se nos pasa Que no es la realidad Aunque sí que lo es En ese momento No es la realidad continuada O sea Es un problema Que al cabo de los días Pues se soluciona O se disipa O se vuelve normal ¿No? Y ya está Y es como me dice Javi Que también me parece Yo te veo más valioso De lo que tú Yo me creo que yo Me creo Válido Válido Porque por ejemplo Y le dije Digo mira Quiero poner un store En el baño En la caravana No se lo tienen Ningún store Y digo mira Javi Explícame cómo funciona Y dice mira José no te lo digas Pero dice Tú vales más de eso Te lees las instrucciones O te lo miras Y tal Y el fondo convicto Y lo puse Y me dijo Y dice Eres un tío 10 Cuando quieres Cerras las cosas adelante Y así es A ver yo lo digo Tú eres más válido que yo En muchas cosas Pero en muchísimas cosas Tanto en conducir Como en cosas de apañado Mira que muchas veces Somos los dos un desastre Pero si hay que quedarse Con uno menos desastre Tú eres más válido Sí Lo que pasa que es verdad Que trabajas chapuceramente Muchas veces Haces las cosas rápido Y no las trabajas bien Javi por ejemplo Alguna vez me dice Tienes que hacer eso Y me dice Es que te falta afinura Te falta afinar Por eso es que dice Yo sé hacerlo Pero a lo mejor Hacerlo De pincel pequeño Pues no O sea Colores viajando Enhorabuena por ese cambio Y muchos ánimos Para ese proceso Que estáis llevando Pues sí La verdad que necesitamos Ya que vengan Vídeos buenos Que vengan momentos buenos De pareja Que hemos tenido ahí Dos series un poquito Revueltas Con unas cosas Con otras Que no lo deseamos De verdad Que es que parece Que nosotros queremos La gresca No lo deseamos Para nada Al revés Y creo que ya Nos lo merecemos Nos lo merecemos Javi dice Que José se enfada Mucho con Javi Ale El espíritu Me habrá dicho Clara Tranquilos Los peligrosos Son los de Los de dos patas El Jordi seguro Que conoce al Javi Porque ha dicho La misma frase Que dice Javi Por ejemplo A las personas A las personas Yo creo que lo ha dicho A las personas A los patas Que contitos El José Monse dice Ánimo chicos Ya veréis Que esto va a ser Una anécdota Más Y seguir viajando Que es uno de nuestros Experientes Muchas gracias Que guay La verdad que Fíjate Monse Que estos mensajes Son los que a veces Esta semana No hemos publicado vídeo Lo hablé con Javi Dice que estoy harto Estoy agotado Entre los problemitas Que nos han surgido A nosotros Y comentarios De machaca Que eres un maltratador Psicológico Víctor mala persona José tonto Y ves el trabajo también De Que te motiva un montón Que está todo el de editando Se tira un día entero Y ves los resultados Pues te decae Ya no los resultados Sino que por lo menos Que vale Que sí Que nos pueden criticar Pero Es que hay veces Que te juzgan De una manera Que dices Macho Que es un vídeo Que si no Nos llevaremos 10 años juntos Que el que lo edita Soy yo Que si yo quisiera quedar bien Lo pondría a todas las imágenes Que al final Yo me estoy echando tierra Sobre mi teca Para pensarlo ¿Quién no levantó la mano de aquí Y dice que no tenía problemas Con su pareja Y se ha discutido Y tal Todos Pero tú piensas Que el que edita soy yo Si yo quisiera quedar bien No me pondría yo Como una loca Ahí Pegándote voces Así es Esto es lo que ha pasado Obviamente yo no estoy orgulloso Y a lo mejor seguramente Viéndolo Dijo Joder Aquí podría haberlo hecho De otra manera Pero es lo que ha pasado Chicos Es que es lo que ha pasado Que no somos perfectos Que yo tengo que corregir cosas Por supuestísimo Oscar Este es el reposacabezas Que si no me acuerdo Oscar Moreno He llegado tarde al directo Este fue el culpable De que tengamos otra vez Reposacabezas Que iba yo sin reposacabezas En el viaje Y gracias a él Que se me tomó Una molestia Nos mandó enlaces Casi Solo le faltó Poner la tarjeta suya De crédito Y pagar los reposacabezas Porque vamos Nos los puso todo a huevo Viaje en camper José La solución la tienes Detrás de ti Ese puente Al final es cruzarlo Para superar las alturas Y eso es vértigo Así es Qué bonito Es lo que te ha dicho También El viaje en camper Parque Olmedo Pues lo habéis pasado muy bien En el Cucabana Fest Que conste Que nos habían invitado Bueno, invitado Pilar se puso en contacto Con nosotros Hace ya unos meses Chicos Nos encantaría que vinierais Pero entender también Todo esto que estamos contando Yo se lo dije Digo Primero que no vamos a saber Si vamos a tener disponibilidad Porque yo trabajo Un fin de semana sí Un fin de semana no Y aparte Pues todo esto Que al José No le puedes pedir Irse a un fin de semana A un sitio de cuatro horas y media Que va a tardar El doble o más Y venir Ir un día Y venirse al otro Es que no lo veíamos factible La verdad Pero con ganas Nos hemos quedado Porque muchos Teníamos ganas De ponernos Hemos visto A vosotros nos hemos puesto Historias Y fotos En la vaca En la vaca Está loca Vamos Que había aquí Más de cien caravanas Sí, qué guay Qué guay Qué guay Bueno Nuestra Paqui Hello amores Os veo guapísimos Y muy morenitos Siéntanos poder seguir ahora En el directo Así que os veremos luego No dejéis de darnos buenos momentos Porque no nos dais Claro que sí Paqui No pasa nada Si el vídeo se queda aquí Y si no quieren verlo Tampoco pasa nada Nosotros estamos aquí Por charlar un ratito Lola y Mari Bastida Salgado Hola chicos Se os quiere mucho Qué guay Muchas gracias A mí me llega la gente Los colores viajados La gente ha valorado Una persona Por 20 minutos de vídeo Y está muy equivocada A una persona Se le puede echar En cara a algo No la conoces en persona Y es verdad A mí me gustaría Claro porque La gente luego Que nos conoce en persona Se lleva una buena sensación nuestra Es verdad que a veces En los vídeos Como salimos Como salimos Que no censuramos nada Pues también Sobre todo a mí Porque tú es verdad Que te quedas callado Y no me dices nada Pues yo salgo escaldado Yo lo entiendo Yo me pasaba Cuando había gran hermano Yo soy mucho de Telecinco ¿A quién odiaba? A los que movían las manos A los que chillaba Y a los que se ponían farrucos Y ahora me veo yo Haciendo lo mismo O sea que yo entiendo A la gente Que se pongan en contra de mí Porque yo lo hacía Pero claro Hay que entender la historia Hay que entender la historia De detrás Yo haría lo mismo Paca Stories ¿Eh? Sí Saludos Lola y Mari Ja, ja, ja Dice Yo haría lo mismo Ya os dije Que si necesitáis a alguien Para acompañaros A sitios que no os sentís seguros Yo sería la primera en hacerlo Lo sé Y lo sé Y lo dices de verdad Que cuando quedamos con ella En allí Lo dice de verdad Allí estuvimos en el cementerio Y no Pero en el cementerio Tío ¿Qué dices? Que quedamos en mi pueblo En Maza Y aparcamos en el parque En el cementerio Porque era un sitio Del parque Lo dice de una manera Como si fuéramos A hacer la ouija Los espíritus libres Son la caña Aún no los conocemos En persona Pero cuando hablamos Sentimos química también Y de verdad Mira, por ejemplo La Paca Stories También la conocimos en persona Y es que Mónica y Fran Son iguales Vamos Las bromas El rollo que tienen Mucha energía Mucha energía Yo que necesito a veces Estar tranquilo Yo creo que con ellos No habría descanso Fue menos de un día Y es que De los vídeos Eran igual Digo Es que estamos igual Es que no cambian A ver, más mensajito La verdad que nos pasa lo mismo Paca Stories También sentimos buena onda Con vosotros Alfa 2016 Víctor Da igual lo que hagas Para algunos Solo importa lo que creen Que has hecho A veces me estresas No te miento Pero José y tú Nos gusta ir mucho Ánimo y vivir Que son dos días Mira, es que Estoy muy de acuerdo Con este comentario Yo soy muy intenso Si es que me lo dice Todo el mundo A mí o me adoras O me odias Pero soy muy intenso Yo lo reconozco Mi trabajo me pasa Que a veces Saturo a los compañeros Si yo lo entiendo ¿Qué hago? Me cambio mi forma de ser La tengo que corregir En algunos momentos Pero cada uno Al final es como es Yo no le puedo pedir Que sea de otra manera Porque lo he conocido así El Cucabana Fest Es una locura Brutal la organización Si hay un próximo Cucabana Fest No podéis faltar Pues mira Ganas no me han faltado La verdad Son los cuatro La punta Eso no lo voy a decir Esto es de la paca Bueno José Yo creo que la gente Va a cenar Llevamos ya más de 50 minutos ¿Hay algo que quieras añadir De todo lo que ha pasado En estas dos series ¿Las repetirías? ¿Las volverías a publicar Tal cual? Habiendo visto La repercusión Que ha tenido Que nosotros no somos nadie Ojo eh Pero la repercusión Y lo que nos ha podido Afectar a nosotros A nivel personal Y tal ¿Lo repetirías tal cual? A ver Por una parte Sí Por otra no Porque a ver También hay que decir Que los comentarios Han hecho años Hay que decir Que las redes Después Ahora yo entiendo Nosotros somos un canal pequeño Pues no Pero ahora entiendo Por ejemplo Yo a los famosos Cuando se sienten Agobiados Y dejan Las redes La tele Y todo esto Por los comentarios malos Porque pueden No sabes Quien es Detrás de esto Quien lo puede ver Y la gente Puede sentir bien Puede sentir mal Porque hay comentarios Que pueden hacer mucho daño Yo he tenido Bueno Yo creo que lo dije En el anterior directo ¿No? Tuve que decirle A una señora Que o paraba O le llevaba los mensajes A la policía Porque era todos los días Levantarme Entre 8 y 16 mensajes Diciéndome Lo que no te dice José Te lo voy a decir yo Eres un maltratador Pero así todos los días Todos los días Digo señora Comprase una vida Digo de verdad Cambia de canal Es que ya no sé Cómo decírtelo más Y sigue Y sigue Y dices Es que esto ya no puede ser Esto ya no puede ser Y no era un mensaje Ni dos Es que me levantaba A lo mejor a las 8 y media De la mañana Y tenía 16 mensajes Que a la gente A lo mejor Pues le da igual Pero hay gente Que le afecta mucho Pues yo fíjate Que he sido el más afectado Y el que a lo mejor Más le ha repercutido Porque a ti te la pela Yo creo que repetiría Las series tal cual son Porque al final Soy tan pesado Con que Necesito reflejar Lo que hemos vivido Y ser sincero Con nosotros Y con quien nos ven Que creo que lo repetiría igual Y es que son vivencias Por ejemplo Por nombrar Sin duda postal Que se han ido a más ruedas Han salido Lo bueno Lo malo Y todo lo que ha pasado No se han cortado Ya pero no salen Sus discusiones de pareja Es que esa es la diferencia Te quiero decir Que yo no digo Que a lo mejor no discuten Que ojo Que yo no estoy metiéndome Con nadie Pero es verdad Que a lo mejor eso Cada uno Javi y un espíritu libre También tenga sus momentos Y se guardan esos momentos Te quiero decir Al final Nosotros también Es que estamos exponiéndonos A que nos digan Lo que nos dicen Porque si eso No lo guardáramos a nosotros Nadie se entera Enseñamos las puertas Y tal cual Como el tema Cuando nos quedamos encallados Pues yo no sé Es un momento Que sí Mucha gente dijo Es que además O la ventana Que salgo yo llorando Como un loco De estar pendiente De la caravana Pues después Puedes grabar Pues yo que sé Pues es lo que En ese momento Pues a mí Que viene la grúa Y todo Pues teníamos que explicar Un poco Lo que nos ha pasado Pues chicos Seguimos con los vídeos La semana que viene Volvemos con las publicaciones Gracias De verdad Porque al final Destacamos Los comentarios malos Y lo malo Pero de verdad Que lo bueno Siempre 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 Supera a lo malo De verdad Y que entiendo A los que nos decís Las críticas Lo entiendo Porque yo Si veo un canal Con estas actitudes Igual tampoco sería Tan Tan ¿Cómo te digo? Tan entendido ¿No? Pues también me chocaría Y decir Joder estos dos Es que se van a divorciar En dos días Esto no os aguantan Ni nada Y quiero decir También que esto Ya para terminar Que En tres días ¿No? Si en tres días Hago cuatro años Sin fumar Y de verdad Que lo llevo siempre Para ver que llega Una nueva fecha Necesito dejarlo reflejado Necesito Porque para mí Es uno de los mayores logros Que he logrado Y hay que decir Que si que Desde que lo dejo He hecho muchas locuras Muchas locuras Y si hay alguien Que está en ello Y quieres contar algo Para que vean Lo loco que yo estaba Con el tabaco Que creo No me da vergüenza Te puedo contar Mil historias Mira Una por ejemplo El viaje a Nueva York Nos fuimos Nos iba a llevar tabaco Y al final compro allí Un paquete que costaba Cuatro veces más Que aquí en España Costaba 12 dólares 15 euros o así Y ahí me di un ataque Compré dos Dos Me gasté 30 euros En 40 cigarros Comprarse por ejemplo No En el suelo Encuentrase cigarrillos Y fumárselos De dejarme la tarjeta en casa Concienciarme De que no voy a fumar Dejármela en casa Y luego ir por la calle Buscando cigarrillos Con pintalabios De verdad Es que lo digo Porque es que Somos tan naturales Que es que lo digo Y fumármelo Lo poco que le quedaba De la obsesión Que estaba Bentolín Y cigarros Bentolín Y cigarros Mira yo Más de una noche Me he levantado Con el paquete Porque dos sillas Sacábamos con negros Y le cogí el paquete Y le cogí el paquete Y le cogí el paquete Errancarle el paquete entero Chafarlo Y irme a las 3 de la mañana A comprar tabaco Es un problema De verdad Un problema Y que de verdad Me he leído los libros Me he leído Me he hecho todo Parches Pastillas ¿Saben cuándo me lo he dejado? Cuando de verdad Me he sentido En un momento Yo Que me lo creía Que lo tenía que dejar En un momento En que había terminado Un trabajo Que estaba Dedicándome un tiempo Para mí Y ese momento Sin nada De sustitutos Lo conseguí Y ponerle fuerza a punto Yo también Cuatro años De verdad Y yo creo que ya son Definitivos Pero vamos Completamente Un beso muy grande Gracias a todos Por seguirnos Si quieren leerlo Vale Si los comentarios Voy El Ari se acaba de entrar Ahora mismo Fueron a las 8 Es que Con muchos ánimos Y sobre todo No cambiéis Autentidad No tiene precio Pues sí Así es José Antonio Graciela Dejan campeon Habéis dado Momentos Memorables Lo bueno y lo malo Eso no cambies nunca Si no vamos a cambiar Si somos naturales Como hemos dicho También empujamos Uno al otro Cuando estamos de bajón Eso del Alex Dejad Lo más importante Es que sois reales Os da igual De bonito O no O sea La diferencia Era diferencia Somos únicos Pagastor y muchos ánimos A los dos Lo malo es el tabaco Felicidades En serio ¿Tenéis eso? Comentarios Que miren También nos lo ganamos Porque también somos De hacer vídeos Sin filtros Y claro Al final Te pones a ello Pero bueno Estamos contentos Que vamos avanzando Positivamente Que José Que José Está cada día mejor Y yo verlo a él Mejor Para mí es Estar feliz Cuando lo veo mal Yo estoy mal No os confundáis El otro día Volvió a vomitar un día Y dije ¿Qué te pasa José? ¿Por qué te ha pasado? Yo me preocupo Que de verdad Que parece que yo quiero Que José esté mal O machacarlo No De verdad De verdad que no Que muchas gracias Por estar ahí Y que Hace 20 años Que es malo El Aris es malo Porque todavía Sí No, que iba a comentar Que la grabada Tengo que llevarla al taller Que tiene un pequeño problema Y nada Pues ya que lo has dicho Ahora tienes que explicar Ese problema Nada Que tiene una pequeña fuga Porque es por atrás De esa Javi Que me miró el aceite Otra vez Y nada Tiene un manguito roto Hay que llevarla Y ya me ha dicho Desde ayer Que ya resta Me va a mirar La correa de distribución Por si acaso En la que la vamos a mirar La vamos a poner a punto Para que esté Mi misma Las ITV Se han cambiado Porque eso también Le va a La ITV Sí Aquí donde estamos En nuestra zona Ha pasado de ser privada A pública La ITV Y me da fecha Para la ITV Dentro de un mes Y encima Nos vamos Si no pasa nada Nos vamos a ir Una semanita En la que La voy a pasar De estos días Así de estrange Porque ha habido huecos Y me la van a meter En la ITV Y nada Que la voy a pasar Y que ahora Si tienes un problema Esto que te daban En el mismo día Vete a casa Y me la traes Antes de que termine el día Eso ya se acabó Tienes que volver a pagar Al menos en la nuestra Yendo Todas Porque hay mucha YouTube En este mundo Chicos Muchos besos Ya no interrumpimos más Porque si no Al final no nos vamos No paramos de interrumpir Que muchas gracias Por estar ahí Y que nada Que si seguimos Con los vídeos Y que gracias De verdad Por estar ahí Y por apoyarnos A pesar de nuestras Locuras Siempre estáis ahí Y se agradece Ari si ya te lo dije A ti En privado Que te dije Lo del manguito El Ari no se entera Bueno Muchos besos Buenas noches Gracias Teo Teo